Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros en esta ocasión para comentarles una nueva funcionalidad que ha salido en Google Now en la aplicación de búsqueda de Google la cual ya nos permite mandar mensajes de WhatsApp o mensajes de Telegram vía comandos de voz así que sin más dilación vamos a proceder con lanzar con la prueba para lanzar algunos comandos de voz y veáis que tal funciona esta nueva implementación en Google Now que ya está disponible también para el idioma español así que vamos a proceder a mandar un mensaje por WhatsApp y un mensaje por Telegram Ok Google Mandar WhatsApp ¿Con quién quieres chatear? Vanessa García ¿Cuál es el mensaje? Esto es una prueba de Google Now te estoy mandando un mensaje con la voz Listo ¿Quieres enviarlo? Sí Enviando mensaje Como veis el mensaje ya ha sido enviado y esto es lo que nos queda aquí Mensaje enviado para Vanessa García Nicolás Como veis es muy fácil de enviar y con el mismo procedimiento pues lo vamos a mandar vía Telegram Ok Google Enviar Telegram ¿Con quién quieres chatear? Francisco Ruiz Francisco Ruiz ¿Cuál es el mensaje? Hola ¿Qué tal? Esto es una prueba de Google Now Y si nos vamos a la aplicación de WhatsApp pues igualmente vamos a encontrar que aquí es el mensaje que se ha enviado de manera correcta Se ha enviado Esto es una prueba de Google Now te estoy mandando un mensaje con la voz Ya os digo que es una nueva funcionalidad muy buena y que sobre todo para cuando vamos conduciendo Simplemente con decir los comandos de voz vamos a poder enviar un mensaje tranquilamente sin despertarnos de la cartera ni tener que utilizar las manos para ello Tanto en Telegram como en WhatsApp También está disponible para Hangouts desde hace ya algún tiempo mucho antes que para WhatsApp y que para Telegram He probado enviarlo de una tacada y no funciona Por ejemplo vamos a intentar decir el comando de voz y enviar Telegram al contacto y el texto que queramos decir y no se puede enviar Por ejemplo Ok Google Enviar Telegram a Francisco Ruiz ¿Cuál es el mensaje? Hola ¿Qué tal? Listo ¿Quieres enviarlo? Sí Enviando mensaje ¿Veis? Aquí en Telegram se ha podido Vamos a intentarlo con WhatsApp Ok Google Enviar WhatsApp a Vanessa García ¿Cuál es el mensaje? Se me ha apagado la pantalla Lo hacemos de nuevo Ok Google Enviar WhatsApp a Vanessa García Listo ¿Quieres enviarlo? Sí Enviando mensaje Como veis se puede enviar en dos pasos también Ahora vamos a intentarlo diciéndolo todo a la vez incluyendo el texto Ok Google Enviar Telegram a Francisco Ruiz Hola ¿Qué tal? Listo ¿Este es tu mensaje de chat? ¿Quieres enviarlo? Sí Enviando mensaje Como veis lo podemos hacer incluso de una tacada Vamos a probarlo con WhatsApp Ok Google Enviar WhatsApp a Vanessa García Hola ¿Qué tal? Listo ¿Este es tu mensaje de chat? ¿Quieres enviarlo? Sí Enviando mensaje Vamos a probar ahora ya para acabar Para que veáis que también funciona con Hangouts Ok Google Enviar Hangouts a Vanessa García ¿Con qué Vanessa García quieres chatear? Primera ¿Cuál es el mensaje? Hola ¿Qué tal? Listo ¿Quieres enviarlo? Sí Enviando mensaje Y ahora vamos a probarlo igualmente de una tacada Ok Google Ok Google Enviar Hangouts a Vanessa García Hola ¿Qué tal? Primera Primera Este es el calendario Nada se me ha cortado porque se ha apagado la pantalla Vamos a intentarlo de nuevo Ok Google Enviar Hangouts a Vanessa García Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A que Vanessa García quieres enviarle un correo electrónico Pues no, no lo entiende Así sería para enviar un correo electrónico Pero bueno Como veis Hay muchas nuevas funcionalidades Sobre todo las dos mejores Que es mandar un WhatsApp directamente Lo podemos hacer en varios pasos Como os he enseñado Diciendo el comando de voz Ok Google Mandar WhatsApp ¿Con quién quieres chatear? Vanessa García ¿Cuál es el mensaje? Hola ¿Qué tal? Esto sería paso por paso O la mejor funcionalidad Que es la de enviarlo de una tacada Ok Google Enviar WhatsApp a Vanessa García Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Listo Este es tu mensaje de chat ¿Quieres enviarlo? Sí Enviando mensaje Como veis Como veis Cada vez Google Now Launcher O Google Now O la aplicación de Google Se está convirtiendo En la mejor aplicación Para Android Una aplicación Que su comando de voz Ok Google Es espectacular Y nos da Muchas funcionalidades Como estas De mandar mensajes Mandar correos electrónicos Y ahora la nueva funcionalidad De enviar un WhatsApp O enviar un Telegram Sin necesidad de utilizar Las manos Oh 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 Gracias por ver el video.